Con la idea de mantener las actividades de la universidad en los tiempos y en las coyunturas de pandemia y también con el regreso a clases, con el apoyo y la autorización del gobierno del estado, instalamos 430 aulas híbridas en toda la Universidad Veracruzana, un hecho muy importante porque nos permite responder a los dos momentos, el momento tanto presencial, o sea pueden utilizarse las aulas, no es que no se puedan utilizar, como al momento en un caso extremo de regreso de nuevo a las aulas, volver a la virtualidad más equipados. Y hemos tenido, como ustedes saben, distintos reconocimientos, sobre todo a aquellas personas que habían sido discriminadas o heredidas o acosadas sexualmente en la universidad, tuvimos el reconocimiento a la doctora Remedios de la Facultad de Filosofía, hemos estado implementando mucho y reforzando el programa de la unidad de género en la universidad, sobre todo con las cuestiones preventivas, nos parece muy importante proponer una cultura preventiva en esos aspectos. Y bueno, tenemos ahí varios, en términos generales, digamos serían algunos de los elementos que hemos avanzado, estamos también manteniendo un cuidado extremo de los recursos, estamos llevando a cabo una reestructuración administrativa que nos permita mejorar y cuidarnos mejor nuestros recursos, ser muy transparentes en el uso de ellos. Y digamos eso, ahora tenemos, como ustedes saben, la FILU, ¿no? Esa parte era importante sobre todo regresar presencialmente. Y está teniendo mucho éxito en términos de las distintas actividades que tenemos en la universidad, pero también en vinculación con la sociedad. Entonces son aspectos muy importantes, estamos desarrollando algunos ajustes al MEI también, estamos implementando muy fuerte los apoyos para los recursos de la investigación y el posgrado, digamos serían algunos de los puntos. ¿Cómo puedes responder al MEI? Estamos ahorita con una comisión que está habiendo, por ejemplo, dos problemas, uno del banco de horas, que necesitamos ajustarlo y replantearlo para que pueda haber una mejor expansión para los estudiantes. Y estamos también con revisiones muy puntuales todavía en el área básica. Es un proceso que nos va a llevar prácticamente todo este periodo porque tenemos que ir gradualmente. Rector, ¿regresaron en total todos los alumnos ya a clases ahora con el nuevo inicio? Sí, sí. ¿Al 100%? Sí, podemos decir que al 100%, ¿no? Este, hubo muy, aquellos programas que de por sí eran virtuales antes de la pandemia se mantuvieron así, pero regresamos presencialmente al 100%. Con el FESAPAU también tenían problemas precisamente con este regreso a clases, los académicos por la asistencia, ¿ya se arreglaron eso? Ya, ya, el FESAPAU y los sindicatos están colaborando muy bien para el regreso a clases. Solamente teníamos que tener cuidado, y ese era el punto, con los profesores vulnerables, ¿no? O sea, aquellos profesores que realmente tenían un tipo de enfermedad que pudieran arriesgar su salud, digamos, porque todavía seguimos con la tercera ola de la pandemia, había que tener más cuidado y ajustar solamente eso. Ese era tanto el problema, no era tanto el regreso como tal a clases, ¿no?